Hoy estamos hablando sobre el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Seguimos conversando con la doctora Lería Padrón. Doctora nos hablaba sobre que los pulmones necesitan respirar aire puro. Lamentablemente en nuestro país y en el mundo hay contaminación ambiental. Eso deberíamos crear campañas y políticas para disminuirle. Precisamente en este mes se hacen diferentes iniciativas. Sí, fíjate, las campañas y las políticas, hay políticas gubernamentales y políticas de Estado en el que los países se comprometen a respetar o a tratar de disminuir la contaminación ambiental. Hay tratados internacionales, el tratado de Kioto que se firmó hace mucho tiempo compromete a las naciones a tratar de mantener un aire más puro, a disminuir la contaminación ambiental en lo posible. Queda de parte de las organizaciones a nivel mundial que eso se cumpla porque son tratados internacionales suscritos por países desarrollados y por muchos otros países a nivel mundial en que deben disminuirse la contaminación ambiental. Y de verdad hay grandes movimientos que están promoviendo esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es tratar de sembrar, dicen en la vida, tengo un hijo, escribe un libro y siembra un árbol. Y entonces eso hay que enseñarlo y hay que enseñarlo desde muy pequeña edad, ¿sabes? Lo de tratar de disminuir la contaminación, eliminar todo lo que sea nocivo para el planeta. Este es el único planeta que tenemos y aquí vivimos y pues tenemos que cuidarlo. Claro, en Venezuela tenemos muchos factores que nos benefician, tenemos diferentes vegetaciones, tenemos también diferentes pulmones, por ejemplo en Caracas, en Ávila, que nos ayudan muchísimo a un valle tan convulso como es la ciudad capital a poder sobrellevar un poco la contaminación. Tenemos también parte de la Amazonas, muchos estados con mucha vegetación que nos ayuda muchísimo, pero hay que cuidarla, sin duda alguna. Hay que cuidarla, hay que cuidar la vegetación y hay que cuidar los pulmones. Yo creo que esa debe ser una de las cosas que debemos tener en mente siempre, el ser humano. Hace unos minutos, antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba sobre el tabaquismo y nos hablaba sobre eso. Nosotros hace tiempo hablamos sobre el cigarretto electrónico o aquellos que utilizan o lo llaman como vapeadores y hablábamos que también son perjudiciales para salud, incluso le acusan a usted de trabajar con tabacalera. Pues hoy estamos hablando precisamente sobre el impacto que tiene el tabaco y siempre lo hemos hablado aquí en el espacio. Entonces vamos a desmentir y desmontar esto que se había hablado y decir que sí, es perjudicial. Incluso otros países ya han hablado de muerte de personas por estos vapeadores. Claro, sí, es así. La verdad es que no trabajo para ninguna tabacalera, siempre hemos hecho campaña anti-tabaco y el Día Mundial de la EPOC es uno de estos días en que tratamos de hacer énfasis en que el cigarrillo mata y mata a millones de personas a nivel mundial, no solo por enfermedades respiratorias, sino también por enfermedades cardiovasculares. Entonces esto es bien importante. Una de las cosas que hay que decir es que detrás de esta industria de vapeadores están las industrias tabacaleras. O sea, esto no es una cosa desligada. La industria tabacalera sabe que los jóvenes están migrando, que están iniciándose con el cigarrillo electrónico y es una manera de engancharlos. Porque sabemos que muchos tienen nicotina, que es lo que produce adicción. Justamente en este punto había usuarios en las redes sociales que decían que mentía usted, que esto no tenía nicotina y que no tenía aditivos que hacían daños para la salud. Pero ya los estudios internacionales, no de Venezuela, sino internacionales han demostrado que sí. Inclusive los cigarrillos que no tienen nicotina, si bien es cierto que no producen adicción, tienen sustancias químicas, tienen propilenglicol, tienen formaldehido y eso produce un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ya demostrado en estudios celulares. Entonces cualquier cosa que inhalemos, que produzca inflamación en nuestro árbol respiratorio, va a producir lesión, va a producir daño. A futuro veremos qué es lo que pasa. Pasaron 60 años para descubrir los efectos del tabaco sobre el sistema respiratorio. Entonces esto es bien importante. Por eso te decía, nuestros pulmones están diseñados para respirar aire lo más puro posible. Ya tenemos suficiente con lo que hay de contaminación ambiental. No le agreguemos otro factor, no hallamos otro factor para producir una enfermedad respiratoria. Claro, además una de las dudas más frecuentes que hay es la diferencia entre el humo y el vapor. El humo del tabaco y el vapor de estos dispositivos electrónicos. Fíjate, en el humo del tabaco se sabe que hay más de 7.000 sustancias tóxicas. Eso es algo que está demostrado y allí no hay ninguna discusión. Y todas esas sustancias tóxicas, algunas con más impacto que otras, dañan el pulmón. En el vapor que se produce, porque realmente es un vapor, también hay sustancias tóxicas. No en este número, ni en esta cantidad, pero se sabe que hay sustancias tóxicas, hay metales que producen un efecto inflamatorio en la vía respiratoria y en ese sitio donde ocurre el intercambio de gases. Entonces, respiremos aire puro, hagamos lo posible, evitemos tener patologías respiratorias porque el EPOC en muchos casos es una enfermedad prevenible. De hecho, hay países, una vez que tienes la enfermedad podemos evitar la progresión y alguna recuperación, pero la verdad es que una vez que está diagnosticado es una enfermedad crónica y una de nuestras metas es evitar que la enfermedad progrese. En algunos casos puede haber recuperación. Si no tienes la enfermedad y eres fumador y dejas de fumar, que es una cosa importante, con el tiempo el pulmón de este fumador puede llegar a estar normal. Se dice que al dejar de fumar, inclusive a las horas, tenemos cada vez más beneficios. A los 10 años es como si no hubiese fumado nunca. Bastante importante conocer esto y como se sigue haciendo educación y se siguen haciendo campañas, van a ser unas actividades por este mes. Sí, el día 20, y gracias de verdad por ayudarnos a difundir, vamos a tener unas, vamos a llamarlos mega mini jornadas de espirometrías. ¿Y por qué son mega? Porque a iniciativa de los neumonólogos de este país, muchos jóvenes y ya no tan jóvenes, que seguimos y que siguen trabajando en este país y por nuestros pacientes, que es a quien nos debemos, se plantea la realización de espirometrías, pero no en un solo sitio, sino en diferentes centros asistenciales. O sea, los neumonólogos han tenido la iniciativa de que en sus sitios de trabajo, en sus clínicas privadas, hacer espirometrías a pacientes o a personas fumadoras de más de 40 años y que no tengan patología respiratoria conocida. De manera que si usted es fumador, tiene más de 40 años y no tiene patología conocida, lo invitamos a que entre a la página www.sobetorax.org.be y allí van a aparecer en qué centros se va a realizar en cada ciudad estas mega mini jornadas de espirometrías. Son mega porque trataremos, hay mucha iniciativa y mucho entusiasmo de los neumonólogos para realizarlas sin costo en sus sitios de trabajo, en sus clínicas o en los laboratorios de función pulmonar y que sea en todo el país. De manera que entre y trate de anotarse porque van a ser probablemente cinco espirometrías en cada sitio. O sea, en las clínicas en Caracas, en las clínicas en el interior, donde haya un neumonólogo, allí vamos a tener, en la página va a aparecer dónde puede usted ir y anotarse para hacerse el día 20 la espirometría sin ningún costo y evaluar cómo está su capacidad funcional respiratoria. Así es, tienen la página de la sociedad www.sobetorax.com para ver punto B. Sobetorax.org.b Ahí tienen la página y también su red social, ¿cuál es? Mi Instagram es arrobalerida5, por Twitter es arrobaleridapadrón.